Este domingo, el documental que todos estaban esperando. Revive los 40 años de Latina. Así se hace, Willy. En un especial donde recordaremos grandes momentos e inolvitables programas. Me encantaba, Vicky. Soy un adorable montón de tornillos. Con los protagonistas de nuestra maravillosa historia. 40 años contigo, el documental. La característica distintiva de Latina, el unir a la familia. Este domingo, a las 2 de la tarde. Muchas gracias, que de arriba los venía. Latina Televisión, 40 años contigo.